Son Escalones, fuerte abrazo desde la distancia de San Pedro, Bella Unión, Carolina Armand Hugón. Muy bien, a ver si yo tengo algún mensajecito por acá. Tengo a mano el saludo del Capitán Jun, la que teníamos de hablar con él. Lo escuchamos. Estimado Roberto, en nombre de la asociación Antón, en nombre de la asociación Antarkos, a la que tú también perteneces, quiero enviarte las felicitaciones por estos 27 años al aire del programa Uruguay Proalmar. Felicitarte a ti y a todos quienes con su esfuerzo y dedicación hacen posible que el Uruguay Marítimo encuentre un espacio para darse a conocer, para plantear sus inquietudes, para buscar que nuestro país ponga definitivamente proa a ese mar que lo proyecta el mundo y que es la génesis de su origen y de su historia. Brindo por estos 27 años y muchos más. Salud. Muy bien, muchísimas gracias por las palabras del Capitán Jun, un amigazo Ricardo. Demasiados elogios que creo no merecer. Si puedo yo conectarme ahora con mi celular, voy a pasarles un mensaje también que nos envió un oyente de Florida, el señor Martín Vila. Voy a ver si se escucha. Buenas noches, Roberto. Martín Vila de Florida. Quería darte un saludo por el aniversario del programa para vos y para todo el equipo de la radio, todos los integrantes. Y bueno, estamos siempre prendidos acá, escuchando ese programa. Y bueno, espero que pase lindo. Y bueno, Roberto, espero que tú te encuentres bien de salud. Y bueno, el sábado vamos a estar prendidos al programa, escuchando ese programa especial del sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!